Juego, juego Raymond Moreta comunicador fanático de la NBA jugador de baloncesto también atleta me acompaña en el podcast y también una ficha que ustedes conocen hace mucho Teacher Dad que es un experto en música pero también es fanático de la NBA le he invitado a usted al podcast para que la vemos de este tema que está en tendencia con LeBron James yo no sé nada de NBA pero explíqueme qué es lo que está pasando con LeBron que todo el mundo está hablando los LeBronistas están con la cabeza para abajo qué fue lo que pasó qué le pasó a su líder Teacher mete mano qué pasó pero no dije que él es maduro pero yo veo como que los LeBronianos LeBronistas cómo que se dice están como así como tristes qué pasa pero porque tú dices que es nuestro líder no, no, no el líder de los LeBronianos de los LeBronistas pero tú dijiste a nosotros dos como en plural no, no, no qué pasó ustedes conocen del tema me pueden explicar me sentí anti-LeBron yo soy anti-LeBron real ya sabes por ese lenguaje yo no soy fan de LeBron adelanto por si acaso a mí ok qué pasó qué es lo que pasa con LeBron déle y metan mano explíquenme que yo no sé nada bueno tú sabes que la NBA está pasando con lo que es los playoff que están en la primera la primera ronda LeBron lamentablemente es la primera vez de si no me equivoco Rimbos desde que año LeBron no había perdido una primera ronda nunca en su carrera tenía un récord de 14-0 en series de primera ronda tenía un récord de 14-0 exactamente y lamentablemente perdió ayer con el equipo con Finison mucha gente ha acabado a LeBron porque entiende que no sabe los códigos de la NBA en el sentido que LeBron ya está a una edad de tener 36 años de edad 36-37 años de edad eso no es el viejo eso no es el viejo pero para la NBA sí para la NBA sí exactamente casi a nivel deportivo después de los 33 el que rinde esa edad es un caso extraordinario los atletas en ese tramo ya suelen empezar en picada y a los 35-36 está retirado la mayoría ok el caso el caso para que el público entienda un ejemplo Michael Jordan se retiró a los 36 años de edad a los 36 años de edad ya estaba Jordan en un sofá estaba y mucha gente que ha quitado esa historia cuando él tuvo el retorno porque dicen que él se ha retirado se ha retirado dos veces pero él volvió en el año 2003 un huachito y ya no tiene la misma intensidad claro y en el juego de ayer el que vio Jordan volvió ya de los 38 a los 41 años 41 años con los wizard con los wizard en ese momento en que Jordan no fue el Jordan ya era un señor cuarentón un cuarentón exactamente entonces ayer en el juego de finición un juego bien competitivo lamentablemente no podemos ya Lebron no es el Lebron de antes no es el Lebron mucha gente en las redes queremos el Lebron del 2013 queremos el Lebron del 2016 pero que la naturaleza no se devuelve exactamente y se notó un Lebron al final del cuarto tiempo es que ya estaba forzando ya el cuerpo y lamentablemente la parte del equipo no lo pudieron ayudar a Lebron ok perfecto Raymond que dices tú que le pasó a Lebron bueno yo no tuve debo ser honesto yo no tuve la oportunidad de ver el partido de anoche ok y la serie como tal he estado en filmaciones y la verdad que no tuve la oportunidad de ver la serie completa vi solo un partido pero si puedo decir que como se veía la serie lo primero es que Phoenix fue un equipo que quedó en segundo lugar en la temporada completa aunque en baloncesto no hay sorpresa señores si ustedes ven el cuadro de los playoffs y se ponen a analizar series por series en playoffs se juega el primero contra el octavo el segundo contra el séptimo el tercero contra el sexto y cuarto y quinto las únicas series difíciles de pronosticar y reñidas suelen ser las del cuarto y quinto porque realmente son dos equipos que quedaron casi en un mismo lugar y están al mismo nivel y si tú lo analizas cuando ves las series del oeste están todas en ese mismo sentido el cuarto y el quinto que son Dallas y los Clippers están tres y dos la serie y han ido ahí todo el tiempo uno a uno dos a uno se empata dos a dos tres a dos ahí reñida lo mismo que Portland y Denver número tres y número seis ahí todavía es un rango reñido pero ya cuando hablamos del número uno y el número ocho Utah se llevó 4 a uno a Memphis y mucho hizo Memphis contra Utah y Phoenix que aunque en el plantel a nivel de popularidad a lo que uno se ha acostumbrado cuando tú piensas en Phoenix y Lakers inmediatamente tú piensas que Lakers es el equipo a vencer sin embargo Phoenix es el número dos y Lakers número siete y ocurrió lo que ha ocurrido en todas las series el dos se llevó al siete y la serie se acabó 4 a dos ni siquiera reñida del todo fue ok o sea que en ese sentido en ese sentido no es sorpresa claro está los Lakers son un falso número siete ¿por qué? sí porque en realidad clasificaron en ese lugar pero no estaban supuestos a clasificar en ese lugar los Lakers de hecho era el equipo a vencer este año es el equipo campeón campeón del año pasado y se reforzó con jugadores muy importantes y claves o sea trajeron a Marc Gasol que realmente no está en su prime pero es un jugador veterano muy inteligente ese batóbol europeo que lo desarrolla muy bien y que fue pieza clave en el campeonato con Toronto ¿él es hermano o familia de Pau Gasol? hermano de Pau Gasol es sangre la historia de esos dos tipos es increíble en la liga hay mucho que hablar de ellos dos pero bueno vino los Lakers y claro no como una pieza estelar pero un veterano de ese nivel es lo que más bien le hace a un equipo cuando tú tienes fichas como esa no es un tipo que te va a meter 30 puntos pero es un veterano que conoce bien el juego que te va a aportar en un rebote crucial que va a dar un paso oportuno en fin trajeron a Drummond que era el centro estelar de Detroit Pistons que pasó luego a Cleveland y llega a los Lakers siendo el mejor rebotero de esta época y probablemente después de Dennis Rodman no se había visto un rebotero tan prolífico como este tipo ok que no tiene ese renombre pero como rebotero nato tiene los últimos años dominando la liga en rebote ok va bien va bien los refuerzos que tiene Lebron ahí va bien ¿quién más? Los Lakers no Lebron los Lakers sí bueno sí sí porque ya su nombre pesa más el Eletrella el Eletrella sí porque lo que pasa con Lebron es que cuando gana la gente dice ganó Lebron pero para los pies del equipo no lo ayuda sí parecen a la lapicita verdad yo creo que la mayoría de las lapicitas son Lebronitas son Lebronitas es una tendencia sí sí mira entonces ¿qué te digo? realmente el equipo tenía muchas piezas vino desde los Clippers también wow se me escapa su apellido se me escapa ahora su apellido pero Monter Harry Monter Harry perdón sí que fue el centro mejor jugado del año pasado ok entiende estamos hablando de que eso manteniendo a Davis a Lebron o sea que Anthony Davis es uno de los mejores jugadores de la liga una super estrella cuando está saludable y no está con saludable es un tipo de cristal se lesionó varias veces en la temporada entonces fue intermitente y Lebron que nunca había tenido un tema importante de lesión en su carrera básicamente entre muchas otras cosas uno de los aspectos que hace que Lebron esté en la discusión del mejor de todos los tiempos es el hecho de que ha tenido una salud extraordinaria hay muchos atletas que han sido prometedores pero en su prime se lesionan o en algún momento tienen una lesión que lo saca aunque sea un año o unos meses pero Lebron nunca ha enfrentado algo como eso en su carrera ha tenido el tiempo suficiente entró de 18 años a la liga con mucho talento a un equipo que no tenía más estrella donde él pudo desarrollar sus juegos y ha tenido salud que le permite desarrollar una carrera con talento y salud por largos años te dan una suma de números impresionantes ok eso es lo que pasa pero entonces este año tuvo una lesión quizá la más importante de su carrera y se ha perdido muchos partidos regresó y tal vez no en óptimas condiciones entonces yo creo que ese factor salud fue lo que le jugó en contra a los Lakers a pesar de que eran un puesto número 7 no estaban supuestos a estar en ese lugar ni tampoco estaban supuestos a perder contra Pérez ¿qué lesión fue la que tuvo Lebron? tú sabes lesión en el tobillo y su recuperación fue traumática duró su tiempo duró casi más de un mes duró un mes claro debo decir no ha sido una lesión ni como la de Paul George ni como la de Kobe en su momento ni como la de Kevin Durant o sea no fue una lesión de ese grado de ese nivel de gravedad pero lo sacó de varios partidos y el que juega este deporte sabe que cuando tú juegas con una lesión que te recuperaste y viniste a jugar no es lo mismo o sea tú no sabes no es lo mismo ok mira pregunta a uno que no es fanático de NBA que no sabe mucho del tema ya Lebron no es el mejor como así bueno él es catalogado como el mejor ya no es el mejor mira es una pregunta pero demasiado interesante eso es lo que pregunta la gente en la calle el común y corriente persona común y corriente por ahí pregunta yo ya no es el mejor ya ya lo que pasa para tú decir que él no es el mejor tienes que decir quién es entonces ahora mismo ahí va a estar difícil la respuesta está difícil es difícil es difícil mira qué pasa Lebron cuando empezó la temporada aún el año habiendo terminado campeón empieza la temporada hasta ese momento aún con la edad avanzada y todo y con todo el talento que hay en la liga todavía se podía decir que Lebron James seguía siendo el mejor jugador de la liga ok y disculpa y antes de tener esa lesión estaba en la cosa de los MVP ¿entiendes? con esa edad estaba en la discusión para el jugador más valioso de la temporada ok realmente entonces el equipo que a vencer bueno el equipo que desclalificó a los Lakers ayer fue Phoenix Zone ahí ¿quién fue la pieza clave que dio los pasos seguros para que ese equipo pues se descalificara? bueno el jugador estrella de ese equipo se llama David Brooker que es un es uno de estos jugadores que tienen un talento anotador impresionante ok que tenía varios años poniendo los números sin embargo el equipo no tenía suficientes refuerzos y los números prácticamente se perdían ok estamos hablando de un tipo que metió 70 puntos en un jugador hace dos años una máquina una máquina después que Kobe metió 81 nadie se había acercado a esa cifra de 70 un mundo que el que tiene una noche de 61 62 puntos wow culano mató ok este muchacho es un talento anotador extraordinario pero pero este año ha habido refuerzos yo me atrevo a asegurar que la pieza clave es es Chris Paul como armador nato la estrella del equipo es David Brooker pero creo que el que vino a darle estructura a ese equipo orden para que todo funcionara fue definitivamente Chris Paul que es un líder también ha sido un jugador que es un veterano y no ha tenido la suerte entre comillas también de tener como todas las piezas para lograr el título entonces yo creo que ellos dos se encontraron en un buen momento un veterano que necesita talento y un talento en su momento que necesita dirección yo creo que esa suma y cosa de la vida que siempre Chris Paul ha tenido la mala suerte que cada vez que llega a los playoff siempre se ha lesionado en ese sentido vemos que por ejemplo si no se había lesionado un Chris Paul en el momento de juto le hubiera dado un gran susto a Golden State se lo dieron ¿entiendes? y él se lesionó entonces una persona con una veteranía increíble también el novato de Finison que hizo una gran jugada también se ha desarrollado porque como te vuelvo a repetir esto lamentablemente todo el mundo quiere culpar a Lebron hay que ver el aspecto del equipo recuerda que por la edad por ejemplo Anthony Davis se lesionó en los playoff se lesionó ayer que él jugó que en realidad deberían cancelar el doctor que recomendó que jugara porque tú estás porque es un juego más nada fácilmente podrías tener una lesión permanente acabar con su carrera y esto mira lo más difícil como un jugador yo no sé por qué pusieron a Anthony Davis a jugar porque yo creo que duró como 5 o 6 minutos duró jugando después no pudo aguantar eso de la lesión pero yo entiendo como vuelvo a repetir lamentablemente los muchachos los de los Lakers no ayudaron a Lebron porque mucha gente entiende ejemplo el año pasado que hablé fuera de cámara con Raybon que la diferencia de los Lakers del año pasado y este que el año pasado los Lakers tenían un grupo de muchachos que eran veteranos eran veteranos un Danny Green que te tira tiros de 3 que eso faltaba en los Lakers un buen tirador de 3 porque a veces en un momento Iván cuando hay una deficiencia de 10 puntos se necesita un buen jugador de 3 para poder llegar un ejemplo el caso de un Rondon que tiene una veterinaria increíble como veterano y Howard que aparte cogió su rol el año pasado que defendió porque también para mí personalmente el coach se enfocó demasiado en Anthony Davis no hubo una persona que pudo defender bien o sea defender a jugadores que no ataquen a Anthony Davis porque en realidad lo Lakers era Anthony Davis y Lebron James imagínate que los dos se lesionaron los dos que se lesionaron cuando se recuperan ya estaban casi entrando los play-offs claro o sea que no pudieron calentar bien ellos y entonces la primera ronda el jugador que le da el soporte a Lebron se lesiona mira y que le espera a Lebron después de esta derrota de ayer que es lo que se vislumbra con su carrera en picada bueno realmente están hablándome de la edad y él bueno el año que viene ¿cuánto tiene él hoy? ¿33 años? ¿36? no cumple 37 en diciembre ok imagínate la próxima temporada exacto ¿qué le espera a Lebron con las expectativas? sí picada aunque suene feo el término y y no lo queramos admitir ya ya empezó ok este año aún siendo un jugador eh tan destacado como lo fue vemos un vemos un lo vemos comprometido no vemos un número comprometido pero sí vemos que no hay un dominio igual ok lo vemos eh 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 digamos que alterado por las lesiones o sea se se nota se nota que ese factor le ha ido jugando y y probablemente en la temporada que viene él es un tipo competitivo una de dos tú tienes una de dos tú subes el nivel para competir y suben las probabilidades de lesionarte tú bajas el nivel para cuidarte y bajan tus números o sea que como quiera que tú lo barajes lo que va a ocurrir es que tu número va a bajar frente a jugadores que vienen creciendo de una forma como un Luka Doncic que es increíble tiene un juego demasiado maduro para su edad y cuando tú crees que él tiene un escenario donde tú dices bueno aquí ya el muchacho es muy joven vuelve y te lo demuestra y vuelve y lo reitera y ese tipo se está comiendo vivo a los Clippers que es un equipo favorito para ganar también dentro de los nombres para el título los Clippers están ahí y Luka Doncic ha hecho lo que le ha dado la gana con ese equipo que tiene el mejor defensa de la liga en el área perimetral que es Kowalona y el tipo no ha respetado nada el tipo ha tenido un juego de 41 45 por encima de 40 puntos en toda la serie ok entonces lo que le espera Lebron bueno mira gran explicación has dado si aumenta tu expectativa como jugador o tus metas como jugador pues te puedes puedes sufrir más con tus lesiones o posibles lesiones probabilidades de lesión exacto entonces si te cuidas más bajan tus números es un lío es una encrucijada entonces yo no te voy a hacer preguntas técnicas de números y nada de eso yo te voy a hacer la pregunta que hace la gente en la calle entonces el tema este de que si Lebron es mejor que Jordan que esto que lo otro eso ya está desmentido definitivamente eso cobra más fuerza cada vez cada año cobra más fuerza ese debate Tissel dile tu punto pero Tissel cada vez que yo hablo algo digamos no mal de Lebron sino en la realidad Tissel como que una vez reacciona yo lo siento medio Lebronista encondido no es que como te digo uno tiene que hablar de la realidad nadie le quita el mérito de Jordan de que si hoy en día hay NBA es gracias a Jordan porque muchas personas que no saben NBA saben de Jordan bueno el que vio de las danzas ahí se puede dar cuenta quién fue Marco Jordan para lo que no sabemos mucho de NBA entonces cuando nosotros muchos expertos dicen que Lebron desde el 2016 demostró que ha sido el mejor de todos los tiempos porque cuando tú comienzas a analizar la carrera de Lebron James que fue uno de los primeros que rompió un vitrí que fue de Boston que ejemplo Raymond Saber que fue lo más ejemplo difícil una persona que ha ido muchas veces a los playoff ha ganado tres tres títulos diferentes equipos tres títulos diferentes equipos o sea Cavalier Miami eso es corrido en fila no en fila sino en el sentido de cuando va al equipo y lo más grandioso oye lo más grandioso que eso va a pasar en la historia que él le prometió ganar el título por lo que pasó con Kobe Bryant y lo ganó el título o sea él lo dijo cuando pasó la situación de Kobe Bryant yo voy a llevar el título de los Lakers y lo prometió y lo llevó son cosas que muy importantes y aparte de eso por último también y Remo lo sabe el que se ha enfrentado con más franquicias poderosas con super jugadores Golden State San Antonio o sea es un equipo que es supremo entonces ya eso con yo espero que cuando ya él se retire pero ya todo el mundo sabe quién es el mejor de los tiempos por toda la la cosa que ha hecho por la NBA vamos a recordar también que Remo sabe un ejemplo esto fue uno de los momentos cuando pasó en los cabaliers que se lesionó que Kari Ebel Kevin Love y ese agarró ese equipo y ganó y peleó con ese supremo de Golden State o sea una grandeza que yo hasta el sol de hoy no lo he visto por ejemplo con Jordan y vuelvo a repetir no le estoy quitando el mérito de Jordan que ha hecho por la NBA pero también hay que saber el mérito increíble sobrenatural que ha hecho LeBron con la NBA también ok interesante perfecto bueno no 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 las dudas están claras esperamos a la gente comente en este video y bueno pero falta Raymond ah no si claro si si no claro adelante no 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 claro que sí no no Tichar ha dado unos puntos importantes sobre las razones por las que LeBron puede ser considerado el mejor de todos los tiempos yo te diría que en este punto el que hay dos corrientes el que entiende que LeBron es el mejor de todos los tiempos tiene razones de peso y tú no puedes decir que idiota que absurdo que loco o sea ya no ya no se puede manejar así el discurso ni la discusión o sea yo creo que hay un mejor de todos los tiempos desde dos puntos de vista diferentes y hay gente que tiene razones para entender que uno y otro yo particularmente sigo entendiendo que Jordan es el mejor de todos los tiempos el mejor atleta que ha pisado ni siquiera en el básquetbol hablo de todos los deportes bueno pues ok no le fue bien en el béisbol no bueno no pero eso fue una cosita eso fue una llanta que hizo la NBA no no pero yo estoy contigo Raymond sigue continúa claro claro el mejor atleta en su disciplina no el que más puede hacer exactamente exactamente claro a ver mira que pasa LeBron tiene muchas razones de peso que tú puedes enumerar a su carrera primero los números acumulados y los que todavía le faltan por acumular desde el principio desde que LeBron ya tenía como 7 años en la liga o menos yo dije nadie va a terminar con los números de este tipo porque el ritmo que llevaba de puntos rebotes asistencia combinado y el factor que te mencioné ahorita entró de 18 años un equipo solo tiene la oportunidad de los números y ha sido saludable toda la proyección era para hacer lo que está haciendo hasta ahora puede terminar líder en puntos dentro de los líderes en rebotes y dentro del líder en asistencia de todos los tiempos y muchos otros departamentos más eso es número cosas trascendentales que le faltaban en el principio de su carrera lograr las vino logrando en el segundo tramo de su carrera que fueron los títulos que le faltaban luego el cumplir con un título pero 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 no en un equipo donde él saliera favorito y lo cumplió y el hecho de tener un campeonato y MVP de ese campeonato en tres franquicias diferentes incluso el hecho de que no sea consecutivo puede restar mérito pero en un sentido le suma porque eso significa cuando tú lo haces consecutivo porque tú estás en tu mejor momento de tu juventud y después pierdes pero el tipo lo ha hecho en una etapa más joven en otra etapa más madura y en otra etapa todavía más adulto o sea que eso yo creo que es algo más de mérito que de desmérito el hecho de que haya sido indiferente en glones qué pasa por qué la balanza entiendo que se inclina hacia Jordan porque así como LeBron tiene esa suma de factores a favor tiene una suma de demasiados asterispos que no son mentiras tampoco el tema de las veces que fallaba la hora buena o que no se animaba a hacer el tiro el tema de déjame buscar y armar un super equipo y un montón de factores el asunto de cómo ejecuta el juego a ver una cosa es que tú tengas los mejores números y tengas resultados pero también hay una forma de ejecución y me voy a explicar con algo que ustedes dos dominan muy bien podemos decir que Enrique Iglesias es el mejor cantante latino de los últimos años no, el peor ahora a nivel de números pero es una super estrella ¿cuánto tú conoces que venden lo que ese tipo vende y llena estadios en el planeta Enrique Iglesias consecutivo desde que salió en el 95 hasta ahora sigue vigente o sea como carrera como carrera no se le para a nadie al lado de ese tipo es verdad no se le para a nadie como carrera pero en la ejecución del arte de hacer de cantar lo podemos poner dentro de los mejores no entonces no estoy diciendo que me ponía muy profundo Raymond muy profundo sí, pero que hay algo muy importante es el charm que tiene que tiene Enrique Iglesias ya pone ese ejemplo no necesariamente tiene que ser mejor él no tiene que ser Luis Miguel pero tiene algo un ángel el carisma que bueno lo hace uno de los mejores claro claro la pega se mantiene cuando la gente se asusta de esa fama y se quita el tipo se mantiene ahí exactamente ok, o sea un montón de cosas que lo hacen tener una carrera lo hable entonces ¿qué pasa? Jordan primero entiendo que en la ejecución en la práctica de este deporte siempre ha sido mejor o sea impecable tú no ves a Jordan haciendo un running en una jugada el running es cuando tú en vez de dos pasos das tres el Lebron lo hace cada rato tú tienes que respetar la ejecución del juego no tenía las habilidades que Jordan tuvo desde el principio Lebron en los últimos cinco años ha ido sumando sumando y agregando y se ve un juego más elegante con más recursos te puede hacer un fairway jump te la puede tirar de tres tiene el arte de hacer un spin el giro penetrar pero el juego de Lebron en su inicio de carrera es un tipo que venía como un tren donkea no tenía un buen tiro libre que tú sabes que es una debilidad porque yo cuando te quiero frenar te doy el foul y yo sé que tú vas a fallar en la línea Jordan ¿cómo tú lo frenas? le das el foul la metes en la línea si le das en distancia te la metes de ahí si le abriste el campo te la donkea o sea la ejecución impecable del juego y elegante es un factor que la gente dice no no me importa que juegue bonito es que gane bueno volvemos al tema este tipo es un buen cantante vende pero cuando yo hablo del mejor cantante de la historia tengo que decir que un tipo que afine no puedo decir que un tipo que afine no puede ser mejor cantante de la historia claro 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 entonces en la ejecución y en el sentido de que Jordan no tiene tantos asteriscos que tú puedas señalar de que me fui para este equipo de doy el pase cuando no corresponde de hacer flop o sea que te topo un jugador y tú te tiras para el suelo porque el tipo te topó y tú haces un drama para que te canten la jugada o sea son cosas que le restan como en el arte del deporte yo creo que en eso Jordan la tiene y también fue mucho más determinante o sea dijo voy a ganar la determinación de ganar por encima de todo el ganador natural yo creo que Jordan lo fue más y obviamente la gente habla de la competencia que tuvo Lebron en finales cierto grandes franquicias pero en el trayecto en el trayecto los equipos que tenía que vencer Jordan en su conferencia del este eran era una época muy distinta y eran equipos más 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 competitivos con un nivel de defensa más comprometido también creo que en la conferencia del este muchos años Lebron también estuvo prácticamente solo a esas finales ok entonces en esa balanza yo me inclino por Jordan pero hay mérito suficiente para el que dice Lebron James es el mejor de todo el tiempo bueno pues perfecto explicado a la gente que deje sus comentarios y que diga si están de acuerdo o no con los planteamientos ofrecidos aquí gracias a cada uno de ustedes por este momento y nada vamos a darle seguimiento a la NBA a ver quiénes son los equipos que se perfilan como los que van a disputarse ya en la final está buenísimo ¿qué se perfila? ¿qué se ve? está bueno sí está muy bueno porque la competencia perdón la competencia del este que solía ser y que la competencia floja este año es la más difícil hay un Philadelphia New Jersey y Milwaukee que cualquiera de los tres puede ser entonces está bien comprometido muy bien comprometido exacto tú sabes que en realidad el oeste es conocido bueno si lo que está viendo los playoffs si se dieron cuenta en la parte del del este hay equipos que no duraron más de cinco juegos o sea jugando la más competitiva del oeste pero ahora mismo en el segundo en el segundo round que será Milwaukee con Brooklyn que muchos dicen que esa sería la verdadera final porque estamos hablando de un equipo un super equipo que está uno de los mejores uno de los dos del top 10 de los jugadores que son Jeff Harden Caribe y Kevin Durant va a competir con Milwaukee y después uno de esos dos que va a ser difícil se dice que puede llegar de un 6 a 7 juegos competir con Philadelphia o sea que la gente se va a centrar mal al este primera vez en muchos años porque en realidad como hay un público Iván igual que tú que hay muchos jugadores que son buenos pero no son muy conocidos por ejemplo tú te mencionamos Lucas Downs y por la gente no sabe tú lo puedes tirar aquí al conde y nadie sabe exacto en realidad entonces también es importante para la NBA porque gracias los equipos del oeste que calificaron para la segunda ronda son cara nueva para la NBA o sea si Reymond sabe que si pide un ejemplo Clipper ya sería un ejemplo Utah Dallas Phoenix y Denver Noggers y esos cuatro equipos la cara son gente joven o sea no son gente veterana en ese sentido entonces la gente va a tener más expectativas con el este porque todo el mundo quiere esperar ese monstruoso equipo que son los rookiness bueno bueno pues nada gracias muchachos vamos a esperar los comentarios de la gente buenísimo gracias a ti Iván por este podcast está buenísimo y gracias por la oportunidad un abrazo igual hermano gracias 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 por ver el video.